Saludos y bienvenidos al Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira en Goiania, en Brasil. Aquí vamos a disfrutar del partido que van a disfrutar en unos instantes las selecciones. Un paint de Brasil y Colombia con este aliciente espectacular para todos los madristas. La presencia otra vez en el once titular brasileño de Vinicius Junior. Y como pueden ver, tenemos otro invitado a este partidazo que es la lluvia. Por si le faltaba algún aliciente, aquí tenemos también... No lo escupe porque es verdad que está muy 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 mojado, está lloviendo muchísimo. Pero sigue siendo un campo... A la izquierda, ver otro tipo de ritmo, lo comentábamos, ¿no? Es otro tipo de ritmo aunque todo se acelera cuando roba Vinicius, cuidado la pelota. Que va hacia la derecha otra vez para Vinicius Junior, se va a meter dentro de área. Ya buscaba el centro, la pelota que queda para Lincoln, Lincoln, en este Flamengo. Que también buscaba el hueco para el disparo. Decimos eso todos los alicientes, ver un ritmo de partido distinto al que estamos acostumbrados en Europa. Sin duda el partido es distinto, los partidos juegan a un ritmo diferente, laterales, esos corners que al final terminan consiguiendo que generan muchísimo peligro. Ahí falta, había recuperado bien ahora el jueves. Ahora les cuento porque llega Vinicius, Vinicius dentro de área, ha quedado Lidia Jómez y se ha marchado. Se quedó sin campo, lástima. Y se llevó el recadito, ¿eh? Dejan siempre el recadito los colombianos y esto de amistoso tiene poco, ¿eh? Tiene poco, ya saben perfectamente el peligro que tiene. Lástima el último control, yo creo que el campo es el que hace ahí. Sí, se le va un poco largo. Pero fíjate cómo le deja al final, ¿eh? El balón ya fuera del campo, mira el brazo. Es que se iba fuera, viejas. Absurdamente. Lo va a jugar, no le ha gustado. No, no, cuidado, vamos a pararlo aquí porque Vinicius le está recordando a Palacios, la anterior jugada. Esto es justamente lo que él quiere. Bueno. También. Vinicius ya empieza a acostumbrarse, ¿no? Sí, es a ser perseguido, ¿no? El gol empieza a ser desgolpeado, también poco a poco ir acogiendo la experiencia. Para entender que son jugadores que yo creo que no les importa que les peguen, lo que les fastidia es la mala fe. Es que, claro, esto no ha sido una entrada al uso, que puedes decir, oye, es fortuita. Es que esto no es. Es que esto no es. El gol de nuevo para Mateus, el lateral va a abrir más hacia la izquierda, donde está Vinicius. Y la gente enloquece. La gente enloquece. Y la gente enloquece. Y la gente enloquece. Pues ha encontrado entre tres, pasa más cosas, pasa más cosas. Pelota para Brasil. Pelota, pelota que juega atrás. Ahí sí, ahí lo he visto. Se le ha marchado. Venga, bien luchado. Saca de banda. Pelota para Colombia. La presión de Brasil va a recuperar. Ojo, el balón que busca la carrera de Vinicius. Ha llegado antes Mier. Estuvo atento el arquero. Ahora sí funciona la presión alta. Pero era un paso muy peligroso. Tiene que ser un poco así agresiva Brasil, porque si no Colombia va a mantener la posición de balón y va a imponer ese ritmo lento, cansino. Una sorpresa, no viene solo. Me dejas de piedra. Bueno, ya que venga Caribe, ya está leche. Este juez, mira los dos, no hay fuera de juego. A Vitinho va a sacar el centro, el vía de fondo, pelota arriba. Ojo que le cae a Vinicius. Vinicius dentro del área. Buscado la rosca, fuera. Vio el pasito que había dado el portero para adelante y se había hecho... Era muy buena la idea. Muy difícil los controles, muy difícil los despejes. Lo tiene claro, de la rosquita. Busca la escuadra, se lleva un poquito arriba. Está muy descolocado el portero. Y busca la escuadra, no la encuentra, pero la intenta. Siempre la pican un poquito para que vote y se desplace. Anda, para Colombia. Vamos a llegar a la 20 de la primera. La experiencia, ¿no? De saber afrontar de diferente manera algunos partidos que otros, ¿no? Con esta edad... Estamos con el gesto, quizá a Vinicius, pero también con un desmarque ahí. Ojo, que balacios tiene tarjeta, ¿eh? Este señor tiene tarjeta, ¿eh? Ojo. Yo le iba a comentar antes, ¿no? Que lo único que me da miedo este partido son los balones divididos con Vinicius. Fíjate el pisotón que le pega con tarjeta, ¿eh? Con todo, ¿eh? Este chico no va a... Yo creo que... En cuanto Vinicius, también haga alguna... Pero aquí está el tema. Este es el peligro de Brasil. Vienen los indios. Y aquí viene, sí señor. Aquí viene Vinicius. El balón en control sin de la palla. Es que es muy... Es que es complicado. Falta de balantada. Aquí había venido a hacerle falta. Sí, sí, porque ahí se iba del lateral, pero aparece el medio centro corrigiendo, pero lo que corrige es con falta, ¿eh? Y termina la... Y termina la jugada. Son 26 minutos que ya vamos a... Estamos viendo más a Vinicius en el suelo. Sí, sí. Que marchándose... Además son faltas muy claras, ¿eh? Es que no hay forma. Es muy complicado así, ¿eh? Con el agua de la cara. Balón del meta. Ha entregado directo. Pero lo ha hecho mal ahí el portero, ¿eh? Igual ni veía. Cuidado otra. Es que esto es choque. ¿Todo es choque o falta? Balón de Halter. Largo. Buscando el desmarque. Pues balón. Buen balón. Buen balón. Buen balón. Buen control a esta. Dentro del área de Vinicius. Vinicius que consigue marcharse, aunque ya lo han cerrado. De momento la primera vía. Saca el centro. La pelota de la frontal. Pudo despejar el jugador colombiano. Pero vaya doble movimiento. Doble regate de Lincoln para adelantar a los suyos. Y este jueves a las cinco y media. Que el partido se abriera de alguna forma. No, el partido está bastante más entretenido. Más divertido que el de hace cinco días. De largo. Y además el otro día decíamos esto. Que un gol le hubiera sentado fenomenal al partido. Bueno, pues a ver si... Si este gol hace que todavía el partido se mueva más. Vinicius. Cuidado. Vaya centro para Mateus. Veo al portero ahí. Ha dudado Felipe ahí. Renate forzado de Correa. Dudó Felipe. Y va Angulo. Uy, este tiene un peligro. Angulo se marcha. Le han cerrado muy bien. Le cerró Vinicius. Muy bien. Trabajando en defensa, ¿eh? Muy bien. Detallar. Detalle también importa. Lo es. El árbitro coloca la barrera. El primero. Vinicius. Vinicius Junior. El jugador que... Ya mismo. Ahí va de nuevo. El siete que arranca. Ahora ha perdido el balón. Quizá tenía otras opciones, pero... Es el que más lo está intentando. Vinicius aguanta. Espera la llegada de compañeros de refuerzos. Juega por el centro. Lo ha visto. Ese desplazamiento Mateus. Que le cae a... Vinicius Junior. Intentó la mano hacia un lado, ahora no le salió. Hay mucho agua ya en el campo. Trabaja, trabaja en parroquia. En parroquia colombiana, sí señor. En parroquia colombiana van a apoyar a su selección. Estamos viendo de amistosos no se puede creer. No tiene nada. Se puede creer de preparatorio, pero no de amistoso. Y la misma intensidad que si fuera oficial, sin duda. Mateus. Toca arriba. Bueno, la pared con... Bueno, vale, que... Pero qué golpe. No han pegado los dos. Pero qué golpe. No sé si... O el que hacía de izquierda, Mateus. Mateus que intenta darse la vuelta. Enlazar arriba. Vamos a ver si le puede caer. Ahí está, de nuevo Hertha. Aunque también Goetsch que ha llegado. Ojo. El rechace va Vinicius. Vinicius en el centro. Vinicius por un lado, por otro. No. Se ha metido el mismo en la jaula en este caso. Le pite el fuera de juego porque Vinicius estaba bien. Estaba bien. Estaba dentro de la línea. Ojo, cuidado de nuevo dentro de la línea. Vinicius en el mano a mano. La va a salir arriba, afuera. Casi, casi. Empieza eléctrico, ¿eh? La segunda parte del partido. Empieza eléctrico Brasil. Eléctrico Vinicius. Que la busca. Que lo intenta. Mira qué buena arrancada. Ese pequeño control, ese buen control. Y tiene razón, ¿eh? Para mí es córner. Es córner. Es que es córner. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Lo pedía. Pero dos apariciones eléctricas ya de Vinicius, apenas. Ojo, ¿eh? Ahí va Felipe. No se complica, Felipe. Hace bien, ¿eh? Hace bien. Cualquier. Hala de falta de Vinicius. La falta del jugador del Real. Y bueno. Vemos que va a seguir la tónica de la primera parte, ¿eh? De combatividad total por parte de los equipos. Como si fuera un partido oficial, de verdad. Mucha, efectivamente, mucho. Mucha competitividad. Aunque ahí no veo gran cosa, la verdad. No hay nada. Carlos que progresa por ese lado. Deja para Vinicius. Juega, cambia. De lado. Queda el balón para Carlos. Carlos arriba buscando también al jugador del Real Madrid. Que bien se ha marchado. Ojo que la lía. Ahí va Vinicius. Vinicius que encara. Vinicius se mete en la jaula entre dos, tres. Sale al centro. Deja para. Entraba Vinicius clarísimo. Sí, sí. Y buena acción aquí otra vez individual de Vinicius. No le puede pegar porque tiene tarjeta. Se va perfilando. No encuentra posición de disparo. Yotao que abre. Va a volver a colgar. Segundo palo puede ser. La intenta pescar. Ojo que el balón va a la Vinicius. Vinicius dentro del área. Vinicius, línea de fondo. Saca el centro. Se va a volver a correr. Ahora en la hora hacia la izquierda va a recibir Marcos. Pero Carlos. Carlos hacia Vinicius. Está forzado. Saque de portería. La pelea de Vinicius con uno, con otro. En este caso pasado por allí Reyes. Y no sabemos si solamente protegió. Un poquito. Un poquito de todo. Hay un poco de todo. La verdad es que siempre dejan el recado al chaval. Un poquito de todo. En esta segunda parte está permanentemente en campo colombiano. Carlos. Juega. Vinicius. Cuidado. Ahí va buscando el perfil para el disparo. Intentaba abrir hacia el centro. Quizá en el próximo. Y suponemos. Ellos dicen que conviene. A ver, a ver, a ver. Cuidado. 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 Ojo que llega la frontal. Va a intentar el pase dentro del área. Cuidado. Vinicius la pica. Intenta buscar el único espacio que había. Pero sale bien. Está bien. Está para el central. De primera. Ojo arriba. Pero va a recuperar Brasil. Va a ir encima. Queda para Carlos. Carlos mete. Ahí va Vinicius. Otro recado. Son muchas. Son muchas las faltas. Es un goteo. Es gota malaya contra el chaval. Dos maneras. Cuando sale al terreno de juego. Pensar. Cuánto me van a caer hoy. Sí. Pero bueno. Él tiene que acostumbrarse a. Es lo que tiene, claro. Sí, sí. Jugador. Todo lo va a perseguir. Cerraditos hacia la portería. Ojo a cómo está el campo también. Eso es. Que pase algo. Ahí va. Cuelga Vinicius. Buen balón arriba. El remate. Acaricia la pelota. Sí, señor. Y señor. Esa era la jugada. Pues salió. Parece que juega. Ojo. Ahí va Vinicius. Le gustó el balón. Justo sigue presionando. Y la pelota sale por la derecha. Cuidado, cuidado porque. Ojo, ojo. Sería, sería. Ya pasó el otro día. Ahí. Ya pasó el otro día. Hay momentos en los que esto. No parece. A unos, a otros. Yo no sé si. Ha terminado el partido. O todavía no. No está satisfecho Vinicius. No sé si era para tanto esto. Pero bueno. El balón. Casi mejor vamos a terminar, ¿no? Sí. Saca tarjeta Vinicius. Sí. Tarjeta al jugador del Real Madrid. Y ya. A pensar en el Real Madrid. Aquí no había nada. A pensar en el. Está ya. Bueno, aquí sí. Tiene seguido un toque al final. A la primera, no. A la segunda, sí. A la tercera también. Vamos a volver. De nuevo. A el centro de Vinicius va pasado. Sin problemas. De Marcos Bahía que lo juega. A la zona de centrales. Puede tener una más Brasil. Ojo a la llegada que va. Uno, dos. Y a marcha. Dice. El ámbito que no hay falta. Son la próxima.